Soy aquel chico Que siempre han criticado Y nunca lo han callado Yo sigo de este lado El que te topa Y te tumba de un madrazo Soy aquel chico Que siempre han criticado Y nunca lo han callado Yo sigo de este lado El que te topa Y te tumba de un madrazo Hola me presento Vengo muy violento Vengo a acabarte A aniquilarte A desmadrarte Eres tan cobarde Mi hermano te ha topado Y enfrente de tu bola Tu ego te ha apagado Hablan de respeto Y humildad Y ser malandro No diga pendejadas Que esto es seriedad La neta se la pelan A mi pana La verdad Toda su manada Haciendo un despapalle Espero sean certeros Pa' que tiren Y no fallen Porque no es lo mismo En la cabina Que en la calle Y sigan mamando Para salir en los flyers Ay por favor Que se quieren comparar Andan imitando Al wey que les dio De tragar Ustedes son farsantes No vengan a mamar Soy aquel chico Que siempre han criticado Y nunca lo han callado Yo sigo de este lado El que te topa Y te tumba De un madrazo Soy aquel chico Que siempre han criticado Y nunca lo han callado Yo sigo de este lado El que te topa Y te tumba De un madrazo Espaltado por el 3 El KB El Iván Después de una rolita Los putitos se me harán De nada te sirvió Porque al bandera Yo seguiré rapeando Hasta que muera Ya te la sabes Yo soy el pinche Holmes Bajando con mis brons Abrastando los honguitos Al estilo Mario Brons Yo ya voy veloz Cuantos me han tirado Pero nunca me han pegado Yo sigo de este lado Son del gran bien levantado Inspirado Pa' dejarlos ahí tirados Haciéndola tan suave Pasión a esta madre Voy entregando el millón Pa' que suene bien cabrón Pa' que quedes hacia abajo Chupando mi pelón Aparenta ser matrón Solo eres leva o sicón Tu y todas tus perritas Pelean de a montón Cuando quiera un topón Vato maricón No aparenta lo que canta Pinche niño fresón Tu estilo está mamón Soy aquel chico Que siempre han criticado Y nunca lo han callado Yo sigo de este lado El que te topa Y te tumba de un madrazo Soy aquel chico Que siempre han criticado Y nunca lo han callado Yo sigo de este lado El que te topa Y te tumba de un madrazo Yeah De ser homes Son de ground Porque aunque ustedes Sigan queriendo compararse Andan imitando Nunca van a poder llegar A mi nivel Ya se la saben De este lado Puro sonde representando 2018 Precisión frenos Ahora No lo han callado Que siempre han participado Gracias por ver el video